Este delicioso postre se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Sobaos o galletas y media taza de leche. Tienes que bañar los sobaos en la leche. 2 segundos. 6 cucharadas de agua y un sobre de gelatina neutra en polvo. Bate con un tenedor y espera 5 minutos. 300 gramos de mango en trocitos. 250 gramos de leche evaporada. Una lata pequeña de leche condensada. 200 mililitros de nata o crema para batir. Y 100 gramos de queso crema. Bate un minuto. 40 gramos de coco rallado. Mete la gelatina hidratada en el microondas un minuto. Vierte la gelatina en la mezcla. Pon la crema encima de los sobaos. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico 2 horas. Mermelada de mango. Y coco rallado. Y coco rallado. Y coco rallado. Hasta el próximo video, amigos. Hasta el próximo video, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!